Molesta porque yo creo que conforme ellos estaban quedando mal parados, nos estimamos que hay de aprovecharse el momento. Pero bueno, el partido se lo lleva con un golazo de Durante, con el golazo de otro partido. Y creo que merecíamos más como hemos merecido anteriormente en otros, pero bueno, creo que es una buena pauta para intentar clasificar la otra jornada, lograr sumar un partido difícil y saber que en las finales es otra cosa. Profe, han sido dos partidos totalmente diferentes de Xela, lo hemos visto un poco más al ataque, eso es lo que consideramos. Le alcanza el equipo de Xela, número campo seco, para hacer una muy buena post temporada, porque se ve clasificado el equipo de Xela. Hay que jugar los partidos, pero yo creo que si mantenemos la postura tenemos muchas posibilidades, respetando a los rivales. Fíjate que difiero, y el partido que no me gustó a mí fue el de Municipal, fue el peor partido del torneo, nos vimos mal, ellos se vieron muy superiores a nosotros, hay que ser honestos, nos vimos terriblemente mal, pero antes de eso, las dos visitas y el de Guastatoya pudimos llevarlo, fue muy parecido al de este, el de Guastatoya, si ves los resúmenes, y el de Zacapa fue un poco más disfrutado, hasta que nos quedamos con 10 hombres en los últimos minutos en ese calor. Entonces yo creo que hemos mejorado, y como bien dices, la post temporada, o sea, que te da confianza, de que si puedes llegar, tienes jugadores importantes que tienen ya ese roce para jugarlo. Nosotros tenemos un poquito más jugadores maduros, que creo que en los últimos partidos se han demostrado que tienen más condiciones, y nada más eso la molesta, porque a veces uno se queda con esa sensación de que merece un poquito más el equipo, y también en el Camerino nos queda esa misma sensación que tenemos ahorita, hemos tenido como 4 o 5 juegos de merecer un poquito más, pero esto es fútbol y se hacen con goles, y hoy nos gana Antigua con un golazo de Bradley, porque es un golazo, es un golazo de otro partido, el partido ya estaba para empate, creo yo, creo que estaba cerrado, y lo abre con un golazo, como fue la final, en los últimos minutos también lo abrieron, pues muy pareja, no, pareja en el sentido de que ellos logramos neutralizar, pues sí, cuando ellos tuvieron esa situación, me recuerda mucho al gol del Checa también, que lo abre con un gol de media distancia. Roque, Juan Román, de Acción Deportiva, mucho gusto, lo vemos definitivamente molesto, porque sin duda alguna las oportunidades claras las tuvo el Xeracú Mario Camposeco, ¿cómo lo trabaja?, ¿qué le dijo a sus jugadores?, porque prácticamente Xerac se pudo ir un 3-1, 2-1, fácilmente del pensativo. Eso, a reservo, no, 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 no he hablado con ellos, pero es que es lo mismo en todo el torneo, fallemos demasiado, no podemos fallar tanto, no podemos perdonar tanto, hay momentos en los juegos donde nosotros tenemos que ser contundentes, creernos un poquito más, patear al arco, tres veces ahí en el área, con superioridad, nos podemos darle vuelta a la pelota, nadie patea, molesta, pero creo yo que me quedo, sí tengo que ver la actitud de los muchachos en todo momento, fue buena, fue positiva, y bueno, seguir intentando, seguir intentando, y se veía hasta trillado trabajar, pero bueno, sí estoy molesto, muy molesto, porque cuando el rival es superior, uno lo reconoce, yo creo que el partido no daba para perderlo.